Hola, bienvenido. En este vídeo quiero compartir contigo mi opinión sincera y personal acerca de lo que es el uso de dependencias en nuestros proyectos Laravel. Cuando digo nuestros proyectos Laravel hablo de cualquier proyecto en cualquier lenguaje de programación o en cualquier framework. Esto es completamente extrapolable. Lo que quiero compartir es eso, el uso excesivo que hacemos a veces de las dependencias. Y yo lo primero que voy a hacer es una autocrítica. Yo empecé en el mundo del desarrollo de aplicaciones web. En este caso, aunque no empecé concretamente con el desarrollo web, sino que empecé con el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Empecé con .NET hace muchos años, con 27 años. A día de hoy tengo 43. Así que hace ya 16 años que empecé en el mundo de la programación. Y cuando empecé en el mundo de la programación, cuando no sabía hacer alguna cosa, que prácticamente era todo, no sabía hacer nada, pues lo que hacía era buscar una herramienta, algún paquete, alguna dependencia que hiciera ese trabajo por mí. Y por suerte eso existe, ¿no? Casi siempre hay algo que está hecho y que funciona y que lo podemos utilizar. Pero claro, esto tiene más problemas que beneficios. Porque al final lo que conseguimos con esto es que, primero, nosotros dejamos de aprender cómo hacer las cosas. Porque en lugar de hacerlas e intentar hacer el esfuerzo de llevar a cabo esa tarea, vamos a lo fácil. Y es a buscar una dependencia que haga ese trabajo por nosotros. Esto, cuando estamos desarrollando una aplicación personal, para nosotros, pues seguramente es bastante factible. Y lo vamos a poder hacer. Ahora bien, si estamos trabajando para una empresa, eso seguramente es muy incompatible. Primero por las licencias. Pero ya no solo por eso, sino también por lo que viene a ser tener contratados programadores que en lugar de programar, instalan dependencias. Y no quiero que sea esto una crítica para nadie. Ya he dicho que lo primero que hago yo es hacer una autocrítica. Yo cuando empecé en el mundo de la programación y no sabía hacer alguna cosa, lo que hacía era buscar una dependencia que lo solucionara. Mal hecho por mi parte. Si hubiera tenido un vídeo de este tipo en su momento, pues seguramente me habría ido muy bien para evitar todas estas malas prácticas. Y en lugar de hacer uso de malas prácticas, hacerlo por mi mismo. Pequeño paréntesis. No quiero que nadie interprete que yo estoy diciendo que utilizar dependencias es una mala práctica. Absolutamente para nada. Hablando del mundo del Arable Framework, por ejemplo, tenemos un ecosistema que es maravilloso. Y tenemos un montón de herramientas que son maravillosas. Y yo soy el primero que siempre que puedo aportar mi granito de arena a cualquiera de estas dependencias, lo hago. La última que hice, por ejemplo, fue a Filament y hice una aportación de 400€ más o menos para que te hagas una idea. Y siempre que puedo hacer, que puedo esponsorizar alguno de estos proyectos durante un corto tiempo porque la plataforma tampoco no da para más, pero siempre que puedo intento esponsorizar cualquiera de estos proyectos que me parece que son brutales porque me parece que se lo merecen. Así que yo soy el primero que estoy muy a favor de las dependencias. Pero, dicho esto, no a favor de todas las dependencias porque en el mundo, como en cualquier lugar, hay gente que hace herramientas para tenerlas y mantenerlas y cuidarlas, como por ejemplo es el caso de Spazi, que es un desarrollador con una gran reputación que a mí me encanta el trabajo que hace, que es una persona que sabe muchísimo, lo ha demostrado, y que las dependencias que tienen tienen todo el sentido del mundo y son maravillosas, pero luego hay otros desarrolladores que hacen dependencias para cosas que realmente no se necesitan. Y son dependencias que nosotros nos podríamos ahorrar y que podríamos desarrollar nosotros. Bien, en lugar de tener que tirar de alguna dependencia. Porque el uso de esas dependencias muchas veces conlleva que cuando queremos llevar a cabo la actualización de nuestros proyectos, estas dependencias son abandonadas y cuando queremos actualizar, debemos dejar de utilizarlas o crear un fork y actualizar esas dependencias porque ya los pull requests, por ejemplo, ya no son atendidos y ya no se puede llevar a cabo la actualización, está completamente abandonado, o cambiar de dependencia o empezar a desarrollarlo por nosotros mismos. Lo mismo sucede muchas veces cuando queremos trabajar y crear, por ejemplo, un data table, que es algo muy sencillo, que sé que existen muchas soluciones, pero son cosas que a lo mejor si no necesitamos tanto, 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 pues a lo mejor podemos hacer el esfuerzo y desarrollarlo nosotros, ¿no? O un generador de formularios. Existen soluciones, pero a lo mejor podemos crear algo nosotros, una estructura en base de datos, una serie de componentes, sea con Blade o con Lightwire, si queremos, o con Vue, o con React, o con Svelte, con lo que sea, y podemos crear nosotros toda esa lógica y de una forma muy sencilla podemos tener una herramienta que nosotros podemos crear en forma de componente y utilizarla para nuestros proyectos más adelante. Y esto me parece que es una idea mucho mejor que no estar utilizando dependencias de terceros. Dicho todo esto, también hago otro paréntesis. Hay dependencias que no hay ni que pensar en utilizarlas, como por ejemplo Filament, ¿no? Ya lo he comentado, si vamos a necesitar un panel administrativo, pues Laravel Filament o Laravel Nova me parecen espectaculares porque ofrecen muchísimo, una con un costo muy bajo que es Laravel Nova y la otra completamente gratuito que es Laravel Filament. Así que no veo motivo por qué desarrollar toda esa bestialidad de código cuando tenemos ese tipo de herramientas. Pero si no vamos a necesitar todo y necesitamos una pequeña parte de todo lo que nos ofrecen, a lo mejor sí que nos tenemos que plantear hacerlo por nosotros mismos y no sería tan difícil. Otra cosa ya sería, por ejemplo, el trabajo con Excel. Yo no soy partidario de escribir una biblioteca para trabajar con Excel en PHP ni en Laravel ni en ningún lugar porque eso tiene muchísima complejidad y tiene sentido tirar de dependencias como la de MyWebsite que tiene muchos años de reputación, que sabemos que es una dependencia que se mantiene con el tiempo, que está muy cuidada, que tiene un ecosistema que es brutal y que funciona realmente bien. Además, en el canal tienes un vídeo para trabajar en otros casos donde tenemos algunos problemas de performance y estamos trabajando con Excel en Laravel que es FastExcel y también funciona realmente bien. Por aquí te dejo el vídeo para que lo puedas ver, pero es realmente interesante. Lo que vengo a comentar en este vídeo básicamente es que no tenemos que estar siempre buscando una dependencia para todas las tareas que tenemos que llevar a cabo. Ya sé que muchas veces nos ahorran un montón de trabajo, pero si son cosas que realmente no son muy complejas y que podemos desarrollar nosotros sin tener que ir a buscar esa dependencia, ¿por qué no hacerlo? Si somos desarrolladores y nos están pagando por ello, pues lo mejor es que lo desarrollemos. Primero, vamos a seguir aprendiendo, que es una de las cosas que nunca tenemos que dejar de hacer, seguir aprendiendo. Si ponemos todo nuestro aprendizaje en manos de dependencias que ya existen y en manos de inteligencias artificiales, al final lo que vamos a hacer básicamente vamos a ser un intermediario entre lo que es nuestro proyecto y las dependencias o todo lo demás. No vamos a estar haciendo el rol de desarrollador porque realmente no estamos desarrollando. Estamos utilizando cosas, le estamos diciendo a herramientas que nos digan cómo hacerlas y al final no estamos haciendo absolutamente nada. Así que nada, esto es una pequeña reflexión básicamente de lo que yo creo que debemos hacer y lo que no debemos hacer cuando estamos programando. No vale buscar una dependencia a la primera de cambio y tirar con una dependencia porque sabemos que hace la tarea, porque sabemos que hace el trabajo. Lo que tenemos que hacer es mirar si realmente merece la pena utilizar esa dependencia o si es algo que podemos hacer por nosotros. Yo sé que hay muchas empresas que directamente no está bien visto el uso de dependencias a no ser que sea para cosas muy críticas y muy concretas, como el trabajo con Excel o como el trabajo con alguna dependencia de desarrollo, como pueda ser la del Brisk, que al final es una herramienta que instalamos para gestionar el sistema de autenticación completo. Pero más allá de todo eso, al final lo que quieren las empresas es que tú sepas desarrollar todas las partes que te pidan y que tú tengas una forma de llevar a cabo todo ese desarrollo y que no tengas que tirar de ninguna dependencia. Simplemente que te digan hay que hacer esto y que tú sepas cómo hacer esa funcionalidad. Que crees una pequeña organización, una pequeña arquitectura si es necesario para llevar a cabo ese desarrollo y que simplemente lo desarrolles y no tengas que tirar de dependencias. Y como he dicho, muchas veces tenemos dependencias o tenemos mejor dicho desarrollos que son complejos, pero no por ello vamos a querer tirar de una dependencia rápidamente. En lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es desarrollar esa funcionalidad que nos puede llevar un tiempo y una vez la tenemos desarrollada, la podemos crear en un repositorio privado si lo necesitamos para nosotros mismos porque es algo muy personal y que va a funcionar en nuestros proyectos pero que otros usuarios, por ejemplo, no van a poder utilizar y simplemente utilizarla para nuestros desarrollos más adelante. Así que nada, ya no me enrollo más, simplemente quería hacer esta reflexión contigo y que tengas este punto de vista, que no todo vale en el desarrollo, que no tenemos que buscar siempre una dependencia para poder llevar a cabo una funcionalidad y que lo mejor y más gratificante sin ningún tipo de duda es aprender por uno mismo a llevar a cabo todos estos desarrollos porque al final las empresas pagan por eso, porque tú sepas resolver todos los problemas que te vayas encontrando y que nos lo resuelvan dependencias que puede utilizar cualquiera. Un saludo, gracias por tu tiempo y espero que te haya gustado el vídeo. Gracias por ver el vídeo.